Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Con los armigantes, sí, sí, sí Un, dos, tres, ¡Luego! Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los dj no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy mal No les bajamos, mas nunca pagamos Eso es todo para hoy, ¡Luego! Los dj no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy mal No les bajamos, mas nunca pagamos Eso es todo para hoy, ¡Luego! ¿Dónde está el siguiente? Me trajo y el ataque ¿Dónde está el siguiente? Me trajo y el ataque ¿Dónde está el siguiente? Me trajo y el ataque ¿Dónde está el siguiente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, ¡Luego! Francia, Colombia, me gusta 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 Francia, Colombia, me gusta